Hola Presidente Gabriel Boric, primero que todo te quería decir que me llamo Isidora Ibáñez y tengo 11 años, tengo leucemia linfoblástica aguda, soy de San Pedro de la Paz. Hace tiempo tuve un virus mortal que me dejó en estado de coma inducido con ventilador mecánico, en donde mi familia tuvo que realizar rifas para costear no solo esos medicamentos, sino también otros de mi enfermedad. Te quería pedir que por favor en tu gobierno los medicamentos para las personas oncológicas no sean tan caros y sean accesibles para las familias de ellos, ya que como a mi me pasó, tengo muchos amigos que no les alcanza el dinero para un medicamento que puede salvar su vida. Por favor te lo pido de todo corazón, espero que leas mi carta. Isidora tiene 11 años. En 2020 le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, una enfermedad que incluso la llevó a estar en coma tras una intervención quirúrgica. Hace un año, justo para Navidad, su regalo fue el alta. Con su pelo más corto, pero con la misma sonrisa y fuerza de siempre, Isidora decidió, al igual que tantos niños, escribirle una carta al presidente electo, Gabriel Boric, pero nunca pensó que le respondería. O sea, ya la hice así por diversión, no, yo dije, no, no, creo que me vaya a responder al tiro, pero yo creo que como en una semana más, pero al otro día ya lo habían etiquetado todo. Yo sentí alegría porque era el presidente, entonces yo dije, ah, conozca al presidente. Pero su familia relata que no esperaban recibir tantas críticas por parte de la gente, luego de la acción de comunicarse con el presidente electo. Lo que la gente más me decía era que como una niña de 11 años se puede levantar de un día para otro y decir, le voy a escribir la carta al presidente. Y ella maduró de un día para otro con esta enfermedad y los niños de hoy se dan cuenta en realidad de todo lo que hemos pasado. Cuando la ISIS estuvo grave, nosotros no éramos nada, no dábamos ni un peso. En nuestro gobierno queremos garantizar los tratamientos oncológicos para que las familias no tengan que hacer bingos y rifas para pagar tratamientos. Fue la respuesta de Gabriel Boric ante la carta de la pequeña Isidora, una enfermedad que llegó de golpe a la familia Ibáñez. La mamá de Isidora nos relató parte de lo complejo que han tenido que pasar para costear el tratamiento. La gente como nosotros, que entre clase media-baja no tenemos millones de pesos guardados debajo del colchón, que tenemos que vivir de rifa, de glucatón, de la caridad de la gente. Hubo un remedio que se trajo de Alemania, que estaba ahí, que costaba entre 30 a 40 millones de pesos. Igual, ahí tuvimos que hacer rifa y las mismas hospitalizaciones, que no son baratas. Isidora a su corta edad ya sabe lo complejo de luchar por la vida, y solo pide que ella y sus amigos, que están en la misma situación, puedan acceder al tratamiento a un valor razonable. La primera misión ya está completada.